Bueno, esta plática es relajada, ya que ustedes ya están como empezando a explorar en la práctica, pues hacer análisis bioinformáticos requiere de muchas cosas, ¿no? Lo primero requiere, pues obviamente todo comienza con una pregunta biológica, con experimentos, y ya sea que ustedes sean los productores de los datos, si ustedes tienen total acceso, digamos, a los datos desde su inicio, desde el diseño, ¿no? O puede ser que no, puede ser que... Ay, ¿a quién me robo esta frase? No me acuerdo quién lo decía, que éramos pepenadores de datos, los que no tenemos dinero para pagar experimentos, pero afortunadamente todo está en bases de datos, ¿no? Siempre vamos a comenzar, pues, con alguna pregunta, algo que queremos buscar en los datos, y para ello, pues vamos a requerir de paquetes, programas, ¿no? Y justamente la sesión de hoy comenzó, bueno, en la mañana, pues ya escucharon ustedes a Leo Collado hablar acerca de que realmente si nosotros queremos resolver problemas, podemos usar tanto los paquetes que ya existen ahí afuera, o podemos crear los nuestros, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todos esos paquetes, bueno, y ahora, pues requiero un flujo de trabajo, ¿no? Un pipeline o algo que me ayude a, pues, empezar a analizar los datos y llegar al final de ellos, ¿no? Como bien les dijo Leo, Bioconductor, es justamente muy importante, en el sentido de que aquí podemos encontrar paquetes de todo tipo, pero también aquellos que están relacionados con nuestra genómica. Ya se nos dijo él, que básicamente la idea es que pueda dar soporte, diseminar software, etcétera. Tiene una comunidad súper grande, diversa, donde existen diferentes tipos de desarrolladores y científicos de datos. Entonces, pues ya conocen esta página, ya se las mostró Leo, pero seguramente ustedes han entrado porque no dudo que hayan entrado aquí a la parte de instalación para poder, este, para poder tener el instalador de paquetes de Bioconductor y después utilizarlo para instalar los paquetes que se encuentran aquí, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poquito más acerca de Bioconductor. Solamente recordarles también esto, sí que ya tiene más de 2.000 paquetes, o sea, es como, imagínense, este proyecto, pues, cuando inició, no me imagino las personas que comenzaron a desarrollar los primeros paquetes que se iba a convertir en esto. Y, bueno, se están actualizando constantemente, ¿no? Entonces, antes de hablar de metagenómica, ya se los dijeron ayer y hoy en las diferentes presentaciones. Primero quiero hablar como de microbioma, ¿no? Ya saben que estamos hablando de microorganismos, hábitats, genomas y ambientes. Y ya saben, entonces, que existen muchas formas de estudiar este microbioma. Entonces, el problema radica en que tenemos diferentes tecnologías y cuando nosotros estamos buscando allá afuera, si alguien ha creado pipelines, si alguien ha creado flujos de trabajo, paquetes para analizar este tipo de datos, vamos a encontrarnos que la comunidad se ha enfocado muchísimo a trabajar estos de análisis de amplicones. Y no tanto, cosas más específicas hacia metagenómica, ¿no? Donde veamos lo que es el genoma completo. Entonces, eso lo complica un poco. Justamente me decía, Mirna, es que ¿sabes qué? A mí me gustaría tener como un listado de los paquetes más utilizados en metagenómica. Y yo dije, pues, claro, me voy a ir rápidamente a Bioconductor, ¿no? Y voy a buscar, pues, con las mismas estrategias que tiene Bioconductor, este software que esté relacionado con metagenómica. ¿Qué tan difícil puede ser, no? Siempre pienso, pues, no puede ser tan difícil. Y al final siempre sale que es 10 veces más difícil de lo que pensaba, algo que parecía muy simple, ¿no? Entonces, aquí en esta sección de Bioconductor, pues, ustedes pueden buscar paquetes, ¿no? Entonces, voy a poner, por ejemplo, la palabra clave metagenómics. Y, ah, pues, yo dije, pues, ya encontré los paquetes de metagenómica. Incluso aquí hay un research field y ahí está una categoría específica de metagenómica. Metagenómica. ¿Qué sucede? Que empiezo a ver qué hacen los paquetes y lo que encuentro es que, pues, sí, se refiere no necesariamente a los análisis de genomas completos, sino tal vez incluye otro tipo de cosas como el análisis de amplicones. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues, porque hay que entrar a cada uno de ellos y ver qué es lo que están haciendo los diferentes paquetes, ¿no? Como pueden ver en esta página, la forma en como tengo aquí ordenados los paquetes por el rank, pues, cuáles paquetes están siendo, pues, más usados. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, un clásico de amplicones que es Dada 2, ¿no? Y entonces dicen, bueno, justo cuando vi eso dije, entonces, ¿qué significa metagenómica? ¿Qué significa microbioma? Pero como bien lo saben ustedes, ya lo comentó Mirna y demás, bueno, hay toda una discusión en el área. Entonces, por ejemplo, en esta presentación que les estaba yo mostrando, esta es la página de Astro Biomike, que, bueno, se tomó un tiempo. Se tomó, y esta es la figura que ya les había mostrado también Mirna, ¿no? Entonces, para describir una visión de amplicones y lo que le llaman metagenómica, ¿no? Que más bien está esta. Sí se toma el tiempo para ver las diferencias, ¿no? En ambas, y hay una parte más adelante que son flujos de trabajo del análisis de amplicones, ¿no? Y del análisis, pues, más hacia metagenómica, ¿no? Pero entonces, digo, pues, seguramente, pues, aquí con los expertos voy a encontrar como todos los diferentes paquetes. Aquí incluso manejan R también. O sea, toda la primera parte del análisis que, si yo me voy a ver los flujos de trabajo que tienen las personas que hacen este tipo de análisis de datos, hay muchas partes, ¿no? Desde que ustedes comienzan con los datos de entrada, toda la parte de limpieza de los datos, análisis de control de calidad, limpiezas, etcétera, hasta la parte que tiene que ver ya más adelante, alineamientos, estadística, clasificación taxonómica y análisis funcional, ¿no? Que esto viene en algún momento. Esto es, esto es lo que me, estos flujos de trabajo, lo que me están mostrando es simplemente que hay muchísimos programas que se van a ir utilizando a lo largo de ese flujo de trabajo. Y no todos son en R, ¿no? De hecho, por eso en este curso se están manejando principalmente terminal, ¿no? Los programas están en diferentes lenguajes. Y creo que la parte más importante tal vez de Bioconductor en el área de la metagenómica viene ya más al final del pipeline, ¿no? Cuando ya nos interesa hacer análisis funcionales, ¿no? Entonces, efectivamente dije, bueno, puede ser que no exista un lugar en donde hagan una compilación de los análisis de, las herramientas para el análisis de estos datos, ¿no? Me encontré esta, que está buenísima, que tiene diferentes herramientas justamente que están basadas en R y demás, y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Prácticamente lo bueno es que son muy claros en esta página web, que sí está muchísimo más orientado a amplicones. Esto no significa que ustedes no puedan encontrar paquetes que también ustedes puedan utilizar aquí para el análisis de metagenómica. También van a encontrar esto de este lado, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido crear una página como esta, pero en donde simplemente añadan más cosas hacia la metagenómica? No encontré algo así tan específico. A lo mejor Mirna sí conoce algún otro recurso. Más allá de estas páginas que les estoy recomendando actualmente, ¿no? Lo que se me ocurre, entonces, la mejor forma de saber, de encontrar los paquetes es simplemente hacerlo a través de tener primero el flujo del análisis de datos y entonces ver cuáles son las herramientas que se utilizan en cada una de las etapas. Ahora, estos son genéricos, estos flujos como este que estoy poniendo aquí, porque la verdad es que cada uno de los pasos puede ser utilizado en diferentes programas, pero también dependen los programas de los datos que uno tiene, ¿no? Entonces, tal vez para ciertos datos va a funcionar mejor un programa que otro, ¿no? Entonces, si uno tiene más o menos la idea del tipo de flujo que uno quiere seguir, el tipo de preguntas que va a contestar, entonces es mucho más fácil hacer una búsqueda específica de los paquetes o programas que se requieren para el análisis de datos, ¿no? Entonces, como les decía, funciona mucho mejor Bioconductor un poco en la parte final, ¿no? En donde vamos a encontrar cosas de análisis funcionales, todo lo que tenga que ver con visualización de datos, R es una maravilla, ¿no? Vean cuántos pasos hay, muchísimos. Entonces, sí es un rollo conocer todas las diferentes herramientas que existen para cada uno de ellos. Van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener, si ya ustedes tienen que trabajar con sus datos, es ir probando diferentes estrategias, como lo están haciendo ahora justamente. Ok, aquí tenemos tres estrategias. ¿Qué nos sale con ellas? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Y cuál funciona mejor con los datos que yo estoy utilizando, no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar aquí donde está, vamos con Bioconductor y vamos a irnos a esta sección de los paquetes y el problema aquí es el siguiente. ¿Cómo puedo yo saber si tengo paquetes que van a ser para 16 es para amplicones o para metagenómicas? Sí, no me queda claro lo suficiente con el título, ¿no? También otra opción es que utilicen algo más general y decir, no, pues este, microbioma. Por cierto, que también existen datos que se pueden acceder directamente con paquetes, ¿no? Entonces, esta lista cambia, ¿no? Dependiendo de las palabras clave que uno ponga o la otra opción es hacer búsqueda por la clasificación que ya existe aquí en Bioconductor, ¿no? Entonces, la tecnología es una de ellas. A lo mejor a mí me interesan cosas asociadas a secuenciación, ¿sí? O puede ser que yo necesite particularmente ya aplicar un análisis estadístico. Les decía, más adelante vamos a tal vez necesitar realizar algún tipo de análisis. Y entonces vamos a ver que tenemos diferentes paquetes para ello, ¿no? También tenemos una parte que es para visualización. Bueno, todos estos son de análisis estadísticos. Aquí podemos elegir el que nosotros necesitemos. Entonces, bueno, aquí estaba, ¿no? Aquí podemos volver a encontrar el de metagenómica. No me acuerdo dónde está. Pero lo importante es que ustedes exploren en esta página y ustedes me ayuden a identificar cuáles podrían ser utilizados en su pipeline de metagenómica. Muy bien. Este es un recurso, ¿no? Bioconductor. Las páginas que puedan tener algunas personas pues son útiles. Bueno, estas dos páginas se las voy a pasar. Y por otro lado, bueno, esta es la misma página, la de microbioma. Bueno, este libro, este, perdón, artículo me pareció bastante interesante porque, pues, aquí maneja algunos, ¿cómo se llama? De las consideraciones que ustedes deben de tener. Y la otra fuente muy importante que ustedes también ya están viendo desde el día de ayer es tal cual GitHub, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros busquemos directamente en la página de Bioconductor los paquetes, la otra opción es que nosotros utilicemos tal cual GitHub como nuestra fuente de paquetes o de código que nos va a ayudar a resolver problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo uno que me gustó que se llama Current Challenges and Best Practice Protocols for Macrobium Analysis con Amplicon and Metagenomics Sequencing, ¿no? Y aquí está la imagen que estaban ustedes viendo, ¿no? Entonces, esto está relacionado al artículo anterior en el cual les va a enseñar pues buenas prácticas y es pues como lo que estamos viendo ahora en el curso. Pero lo importante es esto. Lo importante es que está dentro de GitHub, ¿no? Pertenece a un laboratorio. Un laboratorio en el que se dedica a realizar cosas de bioinformática y que ustedes tal vez una forma también de encontrar paquetes o programas relacionados a metagenómica pues es conocer quiénes son los creadores. ¿Quiénes son los creadores de los códigos, de los paquetes? ¿Qué laboratorios son los laboratorios bioinformáticos que están enfocados en el análisis de datos de metagenómica? Entonces, tenemos esas dos, tres, tres y puedo yo hacer una búsqueda. Por ejemplo, aquí puedo poner metagenomics. Ah, bueno, aquí creo que le di este en este repositorio le voy a dar directamente en todo GitHub. Y me encontró 2,400 repositorios, ¿no? Entonces, significa que sí, está ahí la gente afuera trabajando con cosas de metagenómica. Claro, el problema sigue siendo el mismo. Se refiere, y esto es por esta ambigüedad o confusión con los términos, se refiere efectivamente a los análisis, a paquetes que realmente están analizando datos de genoma completo o se refiere a cosas de amplicones. Porque lo que van a encontrar muchas veces cuando ustedes utilizan esta palabra metagenómica, es que la gente está utilizando el término también para el análisis de amplicones, ¿no? Entonces, pero si yo estoy buscando genoma completo, pues va a ser más complicado estar buscando los paquetes, ¿no? Puedo utilizar entonces filtros y decir, ah, ok, a lo mejor a mí me interesan aquellos paquetes que estén desarrollados en R y entonces ya me quedan nada más trescientos quince resultados. Y puede ser que con estas búsquedas estrictas encuentre tal cual laboratorios que estén dedicados a hacer cosas que tengan que ver con metagenómica, Por ejemplo, aquí abrí este repositorio y aquí, pues estoy encontrando que este repositorio lo que intenta es encontrar los datos, curarlo, ¿no? Por ejemplo, estos son datos de microbioma humano, ya están curados y hacerlos disponibles a la comunidad científica. Entonces, ya estos datos ya ustedes los pueden trabajar directamente en R, ¿no? Aquí, además de encontrar laboratorios que están realizando proyectos importantes, también pueden encontrar por ejemplo algunos paquetes que puedan ser bastante importantes, ¿no? Que tengan cierto renombre o personas que están en sus inicios como ustedes que hicieron un paquete apenas hace un ratito y entonces hay que tener cuidado con cómo seleccionamos los paquetes. No significa que porque sea un nuevo usuario pues no va a estar bien su paquete, eso es lo bonito de Github que ustedes pueden ver el código y pueden infeccionar exactamente qué es lo que están haciendo, pueden hacer reproducible el trabajo de alguien más. Pero entonces, pues sí se requiere cierto nivel tal vez para ver si lo que está haciendo la otra persona está bien, ¿no? ¿Por qué utilizó esa estadística y no la otra? Bueno, pues entonces requieren tener tal vez cierto conocimiento estadístico para poder entender si lo que está haciendo ese paquete es lo que ustedes necesitan o no. ¿Y qué otra cosa podría ser importante? Pues una vez que identifican todos los repositorios, también pueden conocer quiénes son las personas que están trabajando en dichos paquetes. Puede ser que sean personas que ya están muy involucradas en el área de metagenómica. Esta área en la que aparecen los perfiles de las personas que están aquí en GitHub es importante. Por eso es bueno que ustedes actualicen su GitHub y pongan quiénes son, cuáles son sus áreas y así la gente los va a encontrar más fácilmente con la búsqueda de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran un artículo del Shen Lab, pues entonces pueden decir, ah, ok, sí, este es un laboratorio que está dedicado al área de metagenómica, tienen tantas publicaciones, son muy citadas, ya se han reproducido sus métodos y también eso les da cierta confianza, ¿no? Cuando encuentran los paquetes directamente. Pero por eso ustedes sí tienen que hacer esa revisión en la que ustedes evalúan si efectivamente los paquetes están, pues, resuelven el problema y están bien hechos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos dándole por bestmatch, pero también hay algunas otras opciones, por ejemplo, hay personas que tienen muchos seguidores, ¿no? Y eso también puede ser una razón por la cual sean personas conocidas en el área, ¿no? Cuando ustedes están evaluando repositorios, además está el most stars, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que encuentro un paquete que me es útil y no lo quiero perder, pues, utilizo esta opción, le doy su estrellita y así yo lo tengo ya de acceso rápido, ¿no? También es como una estrategia que pueden utilizar para encontrar aquellos paquetes que pueden ser útiles, ¿no? para la investigación que ustedes están realizando. Y otra cosa podría ser importante, una vez que ustedes encuentran los paquetes y todo, también es importante ver si no será que también encuentren alguna persona conocida y esa persona, pues, ustedes ya conocen sus paquetes, etcétera, entonces simplemente siguen dentro de GitHub a los usuarios, ¿no? Todas esas estrategias me van a ayudar a encontrar el código que necesito para resolver los problemas que tengo en el área de metagenómica. Entonces, Bioconductor es uno, inicialmente así le habíamos puesto la plática porque pensábamos que, pues, Bioconductor iba a estar todo, pero no es la única fuente, ¿no? Tenemos GitHub, hace rato estaban hablando obviamente de CRAN, ¿no? O sea, nos podemos ir aquí, por ejemplo, yo ahorita me fui a Google y puse CRAN Metagenómics, pueden ir directamente al CRAN y hacer la búsqueda y podemos ver qué paquetes de metagenómica pudieran existir dentro de CRAN, ¿no? CRAN es una opción. También otra opción es directamente buscar con palabras claves y como Metagenomics a package y a ver si encuentran algún artículo asociado. Es decir, porque no todo va a estar directamente en Bioconductor o entonces tendrán que buscar otras estrategias, ¿no? Para poder encontrar los paquetes que ustedes necesitan. Y está ARPUPS, ¿no? En el cual pues ustedes van a encontrar todos los diferentes pipelines, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que ya subieron en donde se realizó un análisis de metagenómica. Lo bonito de encontrar pipelines que ya están hechos es que les ayuda a tener un comienzo, ¿no? A veces no sabemos cómo comenzar en nuestro análisis de datos y simplemente agarramos el pipeline que les parezca más apropiado y empiezan a trabajar sobre él. Y entonces ahí es en donde dicen, bueno, pero ¿qué tal si en lugar de utilizar este paquete de Trimomatic usó TrimGalor? No sé, ¿no? Ahí es en donde empiezan a ustedes a conocer los diferentes pasos y las diferentes herramientas para cada uno de esos pasos y a configurar parámetros y demás, ¿no? Es bueno ver cómo lo resuelven otras personas los problemas porque pues eso les da idea a ustedes, ¿no? De cómo van a resolver el suyo. Entonces, estos pipelines pues aquí también les van a venir los paquetes que se utilizaron. Y a veces hay paquetes que pues no están muy conocidos, Son personas que trabajaron y lo actualizaron ellas mismas, ¿no? A veces incluso ni siquiera son paquetes, son solamente código que está por ahí o funciones que crearon para resolver un problema en particular y que puede justamente ser la solución a lo que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, pues hay que aprovechar todo esto. Entonces, ya vieron que tenemos Bioconductor, Grant, GitHub, buscar directamente Google, buscar con los ArtPops, ¿no? Tenemos todas esas estrategias. Creo que el ejercicio tal vez se los va a dejar más, va a ser más interesante para ustedes. La idea es que ustedes entren a las páginas que les acabo de mostrar y van a contestar tres preguntas. Van a contestar esto, ¿cuál recurso les pareció más interesante? O sea, van a entrar y van a hacer una búsqueda y van a empezar a explorar y me van a decir cuál de todos esos es donde ustedes piensan que van a encontrar más información y paquetes y demás para lo que ustedes van a analizar. ¿Y qué filtros cuando hicieron esas búsquedas pues tratan de utilizar filtros para encontrar mejor información? Son los que les parecieron más útiles. Por ejemplo, un filtro de palabra clave, conocer los creadores, ¿no? O sea, directamente investigando a los usuarios el ranking que tenga el paquete o el usuario o el repositorio, ¿no? Si ustedes encontraron un abstract artículo asociado o un manual de usuarios y viendo esa información les pareció útil o simplemente con el nombre del paquete repositorio fue suficiente para que ustedes pudieran determinar que es un paquete relacionado con metagenónica. Y una vez que terminen eso, pues ya nada más es que nos digan cuáles fueron aquellos que nos parecían inútiles. Ya antes de mandarlos a la ejercicio solo me faltó una cosa a decirles y por eso tenía abierta esta ventana y es lo siguiente. Lo que ustedes van a necesitar también como paquetes es todo lo que tenga que ver con visualización. Entonces, ggplot o paquetes como, no sé, complex hitmars, etcétera, van a ser súper útiles, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con análisis de pathways, ¿no? Análisis de vías. Esos van a ser algunas de las cosas que puedan ser más útiles. Entonces, esta a lo mejor ya lo conocen, pero pues no se olviden, ¿no? Prácticamente hoy en día todas las personas que están ya programando en R ya utilizan más Tidyverse que R base, bueno, no todas, ¿eh? Pero como que está empezando a ganar mucho de este terreno. Entonces, conocer paquetes como Tidyverse, ggplot y aquellos que son un poquito más puntuales, este, todos aquellos que tengan que ver con KEC van a ser útiles para este, el análisis de datos de metagenómica. No sé si es bien por los resultados de los demás o qué, las palabras claves son más importantes. Parece ser que el nombre del paquete o del repositorio también es muy útil. Y fíjense que esto es muy interesante y se los dijo Leo. Cuando crean ustedes su paquete, es importante el nombre que le van a asignar porque de esa manera los van a encontrar más fácilmente. O sea, no solamente, bueno, y por eso también tener cuidado de no ofender a alguien de otro país con la sigla que quieran usar, ¿no? Pero, este, pero, pero es muy importante para que los encuentren, ¿no? Entonces, sí. Ah, mira, alguien expuso Metagenomics Not 10, 6, S, como una estrategia muy buena de búsqueda. Los tips. Analytics, Shotgun, claro. Aquí, por ejemplo, pusieron algunos de paquetes estadísticos, ¿no? Tenemos a Lima y a HR, que también se utilizan mucho en transcriptómica. Me gusta que usen GitHub porque así, pues, tienen más, más opciones, ¿no? Que es, obviamente, los conductores son muy confiables y uno de los problemas de utilizar GitHub también es que a veces no están claros los requisitos de lo que tienes que tener instalado, las versiones o lo que sea. Tienes que estar ahí revisando a detalle toda esa información, ¿no? ¿Te das cuenta cuando empieza a romperse algo y no funciona como esperas? Ok. Bueno, entonces, ya terminamos con esto. ¿Quién ganó? Ganó GitHub. Ganaron las palabras clave. Esto, sí, hace rato me estaba sorprendiendo un poco que tuviera tan poca puntuación la información del abstract, ¿no? Porque, bueno, yo digo que es súper importante para poder encontrar. La verdad, cuando estuve yo haciendo la revisión de los paquetes, muchos no te dicen con claridad, no sé si es porque tienen la finalidad de querer abarcar más cosas en el futuro, pero la verdad es que la mayoría sí está más dedicada a esto, al análisis de amplicones, ¿no? Y a veces no queda muy claro leyendo el abstract, a veces te tienes que ir ya tal cual a ver este, ya la ayuda y demás para entender qué está haciendo los paquetes y ver, ¿no? El manual de usuario es súper importante, si no, no vamos a saber qué hacen, el paquete. Bueno, esto también es como una sugerencia, si alguien en su proyecto le gustaría hacer un paquete, porque hay algunos, ¿no? Hay paquetes, ustedes lo vieron por ahí seguramente, hay paquetes de descarga de datos de metagenómica, ¿no? Pero también podría haber un paquete tipo workflow, ¿no? De estos de RBIF conductor en los cuales tienen todo un workflow de análisis de datos de metagenómica, eso podría ser un proyecto también de estos que hacemos, ¿no? Muy bien, pues, es todo. Gracias. ¡Gracias!